Si Estados Unidos, ¡Caliente! Estos toros son los recién llegados al rancho, nosotros los empezamos a calar poco a poco y los que más nos responden son los que se quedan para brindar un buen espectáculo y sean parte de los superbulls de Rancho San Andrés de los hermanos Casbar, es un toro espectacular, su reparo lo tiene muy lucido y eso hace que se emocione a la gente y nosotros eso buscamos aquí en Rancho San Andrés, brindar un buen espectáculo a la gente, si la gente sale contenta, nosotros también quedamos contentos como ganaderos, este toro al rancho le ha dado 5 torneos, en el mes de diciembre lo llevamos al torneo en Tezcalapa, se trajo el primer lugar, fue un torneo de 30 mil pesos, apenas el 7 de enero lo volvimos a llevar a un torneo en Yukuyachi y se trajo el primer lugar, se trajo 15 mil pesos y en otras ocasiones ha ganado 3 torneos más, ese toro es el Capitán Morgan de Rancho San Andrés, ese toro es uno de mis favoritos, ese toro juega, se tiende mucho a las vueltas, tiene su salida muy fuerte del cajón, es un toro de respeto, que ha colgado varios jinetes y lo mismo los ha lastimado ese es el toro, la locomotora, pertenece a Rancho San Andrés de los hermanos Carvas de Guajuapan de León, es un toro espectacular, por lo ven, es un toro muy noble, ese toro juega a grapa y a lazo, al estilo grapa es más fuerte que a lazo, ha ganado varios torneos aquí en la región de Guajuapan y también ha bajado a grandes jinetes, la contratación es de Rancho San Andrés de los hermanos Casval al teléfono 953 10 66 323 y mando saludos para todos los seguidores de Rancho San Andrés.